Si bien los famosos tacones de aguja son los zapatos que podrían causar mayores daños en la salud de las mujeres, los especialistas en ortopedia han advertido de los riesgos de otro estilo de zapatos que han vuelto a ser tendencia en el mundo de la moda durante los últimos años. Se trata de los zapatos de plataforma, un peculiar diseño de zapato con algunos centímetros de altura que se popularizó en la década de los 90 y ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos años con una variedad de diseños en botas, tenis, sandalias y zapatillas. Y es que para muchas este estilo de zapato es mucho más cómodo que los zapatos chatos o de suela baja, incluso son considerados menos perjudiciales por su suela recta y uniforme a lo largo del pie, así como por la forma que equilibra el peso del cuerpo para que este no recaiga en los pies, ya que algunos tienen más altura en la parte de los tacones. Pero más allá de las ventajas que tienen en comparación con otros zapatos, su uso diario también puede llegar a afectar la anatomía natural de la planta del pie, así como ocasionar dolores lumbares, de espalda y hasta cervicales. Según los especialistas, el constante uso de estos zapatos limita la flexibilidad natural de los pies, ya que la suela de forma hundida que tiene la mayoría de ellas hace que el pie se encuentre en una especie de balanceo e impida su movimiento normal por tenerlo rígido. Asimismo, aumenta el riesgo de traumatismos de tobillo y rodilla, ya que al ser sumamente inestables, pueden hacerte perder el equilibrio en terrenos muy irregulares, como arena o pavimento deteriorado, causando algunos accidentes. Como todo en la vida, los especialistas recomiendan el uso moderado de este tipo de zapatos y evitar el uso de aquellos diseños que muestran una excesiva altura en sus plataformas.